... ...qué maravilla, aquí continuamos en Piscina Cres... ...disfrutando del Club del Verano... ...que en definitiva es el club de todos los jerezanos... ...es el club de todos ustedes... ...eh... ...vamos a hablar a continuación como les he presentado... ...antes de dar este repaso por la Icaprates... ...con Hermenegildo Sabido... ...recuerden que Hermenegildo Sabido... ...es el presidente de la Asociación Hermandad Donante de Sangre... ...de aquí de Jerez de la Frontera... ...decíamos, Hermenegildo, buenas tardes de nuevo, hola... ...deciamos que en verano... ...a la hora de donar sangre... ...no hay que bajar la guardia... ...en verano todo el mundo baja un poquito la guardia... ...todo el mundo se va de veraneo... ...le da otras prioridades... ...y lo dejamos todo para el invierno... ...pero nuestros enfermos... ...no dejan para el invierno las enfermedades... ...ni las transfusiones, ni los... ...las operaciones, ni nada de eso... ...entonces hay que estar siempre al tanto... ...todos los días, perdona... ...todos los días hacen falta 180 bolsas... ...en la provincia de Cádiz... ...todos los días... ...hacen falta 180 bolsas de sangre... ...en la provincia de Cádiz... ...estamos hablando... ...tanto en verano como en invierno... ...diariamente... ...diariamente... ...en verano como ya hemos dicho... ...en época estival... ...desafortunadamente... ...el tanto por ciento de accidentes es mayor... ...con lo cual hay que estar más alerta... ...claro... ...hay muchos más accidentes... ...el donante pues se va de veraneo... ...y a lo mejor... ...le da menos prioridad a la donación... ...y entonces hay que recalcar... ...y no podemos dejar de... ...incentivar al donante a que no lo deje... ...entonces... ...el verano es fundamental... ...porque no solamente están... ...los accidentes... ...están las transfusiones... ...a los enfermos de cáncer... ...están las cirugías... ...o sea que hay una serie de cosas... ...que no se pueden dejar... ...entonces la donación es fundamental... ...y el donante habitual... ...es el que... ...es la base... ...de las donaciones... ...y el que no lo debe dejar... ...normalmente no lo deja... ...pero siempre... ...como no... ...hagamos un poco de mención... ...pues se nos olvida un poco... ...durante el año... ...sabemos que os vais instalando... ...con vuestro autobús... ...en distintas ubicaciones de la ciudad... ...en verano... ...¿en verano también tenéis programación de ese tipo?... ...sí, sí, por supuesto... ...en verano igual... ...normalmente hay dos o tres... ...unidades móviles... ...desplazadas por la provincia de Cádiz... ...hoy por ejemplo están... ...en Bornos, en Chipiona y en La Línea... ...aparte de los puntos fijos... ...que son el Hospital de Jerez... ...y el Hospital de Cádiz... ...donde puede ir uno... ...de 10 a 2 de la tarde... ...a donar sangre... ...ahora es importante... ...porque si estamos en las localidades... ...tanto costera como en el interior... ...los de las provincias... ...como Jerez y Cádiz... ...teníamos que ir a los puntos fijos... ...perfecto... ...eh... ...a estas alturas... ...eh... ...el Mergildo... ...hombre... ...una de las preocupaciones... ...mayoritarias por parte del público es... ...el tener un poco de... ...yo no sé si llamar miedo o respeto... ...a la hora de donar sangre... ...eh... ...se está educando ya la sociedad en general en ese sentido... ...o aún queda camino por recorrer... ...aún queda mucho camino por recorrer... ...de hecho hay que... ...vamos de vez en cuando a los colegios... ...a los... ...a los niños que es... ...la base... ...y a los que hay que educar para que cuando sean mayores... ...y así influya en los padres... ...en los padres les gusta mucho ir a donar con los hijos... ...los dejan fuera... ...pero claro... ...eso hay que educarlo desde el principio... ...la sociedad está más o menos educada... ...y... ...comunidades... ...y concienciada... ...y concienciada... ...hay comunidades que están más... ...otras que están menos... ...por las características de la población... ...y aquí no podemos dejar... ...igual que no se deja en ninguna comunidad... ...claro que... ...a la hora de educar... ...y concienciar... ...también en ese sentido el merejirlo... ...eh... ...no se puede decir... ...yo no voy a donar... ...porque es que a mí eso de la aguja me da... ...me da mucho respeto... ...hay que probar... ...hay que probar... ...sí hay que ir... ...eso es un pequeño pinchazo... ...que eso no sé... ...es inevitable... ...pero eso no... ...no le duele a nadie... ...sino que le pregunten a cualquier donante... ...y todo el mundo... ...después de donar la primera vez... ...nada más que la satisfacción... ...y la tranquilidad que siente uno... ...eso te hace repetir... ...por eso hay que intentar... ...por primera vez... ...para eso siempre influimos... ...o sea... ...insistimos en que los donantes... ...vayan siempre acompañados... ...de uno no donante... ...porque así se siente más arropado... ...y seguro... ...que una vez que donar la primera vez... ...ya no hay ningún problema... ...y además el material es estéril... ...el médico le hace... ...una pequeña entrevista... ...reconocimiento... ...y él... ...ve la anemia y la tensión... ...o sea que antes de donarse... ...comprueba... ...bien... ...si esa persona... ...goza de buena salud... ...exactamente... ...o sea que tampoco es... ...que se diga... ...vamos a donar y del momento... ...no, no... ...hay que haber desayunado... ...hay que ir... ...con buena actitud positiva... ...cuáles son los requisitos... ...que... ...pedís... ...a las personas que van a donar... ...y que son obligatorios... ...son muy sencillos... ...ser mayor de 18 años... ...menor de 65... ...pesar 50 kilos... ...y gozar de una salud normal... ...no hay que ser un... ...un gran atleta... ...del gimnasio como eres tú... ...sino una persona normal... ...y claro... ...y él lo dice porque... ...me conoce muy bien... ...y coincidimos en el gimnasio... ...que yo de tipo de decir lo mismo... ...eh... ...también, no voy a decir que no... ...bueno, en este sentido también... ...aprovechando la coyuntura... ...de lo que acabamos de comentar... ...eh... ...vamos a hacer un llamamiento... ...a tal vez que salganos bien... ...porque, oye, que... ...para cualquier persona... ...el deporte es primordial... ...hay que hacer deporte... ...el deporte es primordial... ...porque eso te da... ...aparte de calidad de vida... ...te da disciplina para el trabajo... ...te da... ...un saber estar... ...que es fundamental... ...o sea, el deporte hoy día... ...sabiéndolo moderar... ...es buenísimo... ...y es que además el deporte... ...en ocasiones como me ocurre a mí... ...me sirve también muchísimo de terapia... ...sí, sí, sí, es fundamental... ...desconecto muchísimo en el gimnasio... ...eh, por eso nosotros desde aquí... ...animamos a todo el mundo a que... ...a que practiquen deporte... ...que eso es... ...eh, al fin y al cabo, salud... ...sí, sí, es salud... ...¿quiénes están más concienciados... ...a la hora de donar sangre en Menequilmo... ...las personas ya de cierta edad... ...o los jóvenes... ...normalmente de unos 35 o 45 es la media... ...media nada... ...que hay más donantes... ...pero una vez que se engancha cualquiera con 18 años... ...eso ya es un donante habitual... ...que no hay quien lo quite... ...por eso hay que insistir mucho en los donantes jóvenes... ...porque es fundamental... ...una vez que dona por primera vez ya... ...pero claro, lo normal es que empieza uno a donar... ...un poquito más tarde... ...pero en la universidad... ...entonces 35 o 45 es la media normal... ...de más donantes... ...y si hablamos... ...solo y exclusivamente de Jerez... ...¿qué tanto por ciento de donantes tenemos?... ...¿vamos bien?... ...¿harían falta más?... ...¿hay que concienciar?... ...no solamente hay que hablar de Jerez... ...podemos hablar de la provincia en general... ...o de la provincia en general... ...la provincia en general... ...porque las poblaciones grandes... ...la gente con el estrés, la crisis, no sé qué... ...pues están menos concienciados... ...que por ejemplo las poblaciones pequeñas... ...los pueblos de la sierra, de la costa... ...saben que va a ir la unidad móvil allí... ...y todo el mundo se involucra... ...todo el mundo va a donar... ...porque no tiene ese estrés que tenemos aquí... ...que estamos todos los días corriendo... ...las ciudades grandes son para eso muy malas... ...y eso es que las unidades móviles... ...se desplazan por todas las barriadas... ...o sea que no solamente digo que vayan al punto fijo... ...sino que en cualquier barriada, en cualquier asociación... ...la unidad móvil se desplaza... ...entonces las facilidades son enormes... ...se le mandan SMS, se le mandan correos... ...se motiva a todo el mundo... ...para que sepa cuando la unidad móvil... ...está cerca de su casa... ...pero claro, a pesar de todo... ...las poblaciones pequeñas... ...el tanto por ciento es más elevado... ...a la hora de donar. Perfecto, pues ya lo sabemos todos ustedes... ...si quieren donar, ¿qué tienen que hacer? Informarse de dónde. Pues al hospital... ...al centro regional de transfusión sanguínea... ...y sin ningún problema... ...teniendo, cumpliendo estos requisitos... ...más de 50 kilos, 18 o 65 años... ...y ya está, no hay más problema. Hombre, yo supongo... ...porque conozco a gente que les ha pasado... ...que han llegado a la edad de 65 años... ...y quieren seguir donando. Eso nos pasa a todos, somos muy pesados... ...porque con 65... Bueno, eso es conciencia también, claro. Con 65 podemos seguir donando... ...de hecho, el médico es el que tiene la potestad... ...la ley te dice que con 65 no se debe donar... ...pero si el médico lo aconseja... ...porque es un donante habitual... ...por supuesto puede seguir donando... ...no hay ninguna pega. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes... ...de 18 a 65... ...en ocasiones o en casos especiales... ...si el profesional médico lo determina... ...pues se puede continuar. Hombre, no solo es importante el donar por la sangre... ...sino por otros elementos que también... ...se pueden utilizar por la sangre. Plaquetas... Sí, sí, la sangre... ...una vez que se... ...se pueda hacer transferencia... ...o sea que se puede utilizar los plasmas, plaquetas... ...para diferentes... ...productos para diferentes enfermos... ...y que sepamos que cada donante... ...salva tres vidas. O sea que eso es importante. Cada donante salva tres vidas. Salva tres vidas. Y la sangre no se puede fabricar todavía... ...la médula es la que lo fabrica... ...y todavía no se ha inventado nada. No existe fábrica de sangre. No existe todavía. O sea que si no somos nosotros los que nos cuidemos... ...habéis que nos cuidar. Pues sí. Hablábamos anteriormente, Meliquildo... ...sobre concienciación. ¿Vale? El dato que acabas de dar... ...me parece sumamente importante... ...que de cada donante podemos salvar... ...tres vidas. ¿De eso es consciente el donante? Porque yo creo que si de eso fuésemos conscientes todos... ...sería más fácil donar. El donante sí, pero el que no es consciente... ...es el que todavía no lo es. Por lo del pinchazo, por lo del que no tiene tiempo... ...por lo de no desplazarse... ...pero ya digo que lo suyo es eso... ...sigo recalcando que debe de ir acompañado a un donante... ...que tire de alguno que no sea donante... ...porque la satisfacción que se siente... ...aparte la tranquilidad de que eso es sano... ...de que no pasa nada... ...de que el material es estéril... ...de que sepamos hace muchos años que no pasa nada... ...dios gracias... ...el material se usa una sola vez... ...después si tiene algún problema... ...pero si yo creo que el problema no radica en el material estéril... ...no, no... ...yo creo que el único problema que existe es el pinchazo, nada más... ...es que a mí eso de que me pinchen a mí me da mucho... ...a mí es que me da mucho miedo el repeluz... ...es que no pasa absolutamente nada... ...esa es la excusa que tenemos todos... ...yo creo que eso es lo único... ...es excusa o es cierto... ...es excusa, porque está claro que el pinchazo... ...yo llevo muchos pinchazos... ...es mínimo... ...y no pasa nada... ...o sea que... ...de hecho cuando me pinchan miro... ...cosa que hay quien no mira... ...a ver si soy capaz... ...a ver si soy capaz... ...y no pasa nada... ...una cuestión personal o pregunta personal... ...¿cuánto tiempo ibas donando? ...bueno, llevo donando desde que ingresé en el ejército... ...que empecé a donar... ...¿toda tu vida? ...toda mi vida... ...ya lo he tenido que dejar por problemas de salud... ...pero... ...he sido muy pejiguera con el médico para que me dejen... ...y la ley no me deja... ...pero vamos... ...todo el mundo cuando llega a los 65... ...quiere seguir por Marisa... ...¿y a cambio qué recompensas... ...te llevas tú para casa... ...a la hora de donar? ...la recompensa... ...la satisfacción de ayudar... ...la satisfacción personal... ...eso es incalculable... ...nada más que con eso es suficiente... ...sabiendo que estás ayudando a los demás... ...por muy poco que tú des... ...que no te cuesta nada... ...que son un cuarto de hora, veinte minutos... ...eso es satisfacción no, está apagado con nada... ...y bueno, otra cuestión es... ...aquellos que piensan y dicen... ...uy, uy, uy, uy... ...yo una bolsa de sangre... ...madre mía, me voy a desmayar... ...si eso con un cimento está repuesto... ...si eso... ...exactamente... ...y además... ...lo que te sacan de sangre es... ...medio de medio... ...menos de medio litro... ...y que es un 10% de nuestra capacidad... ...o sea que eso no influye... ...para lo que podemos llegar a ayudar... ...cuando, cuando terminas... ...pues se te da una bebida... ...se te da... ...se te deja tranquilo... ...hasta que tú te recuperes... ...suponiendo que tenga... ...un poco de mareo... ...que no es normal... ...que si se te cuida hasta... ...que tú cree oportuno que te tienes que ir... ...pero vamos, que no pasa nada... ...pues yo creo que para terminar... ...hermenegildo... ...tienes que ser tú... ...como presidente de la Asociación... ...Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez... ...el que animes... ...a todas las personas... ...que nos están viendo ahora... ...a que donemos sangre... ...dona sangre, David... ...yo sigo motivando a todo el mundo... ...que en Jerez y en Cádiz... ...que no tenemos excusas... ...que tenemos nuestros hospitales... ...nuestros puntos fijos... ...de 10 a 2 de la mañana... ...ahora en julio, agosto y septiembre... ...a que vayan a donar... ...que esto... ...no influye nada personalmente... ...y aquí Robert que tiene el bolígrafo de Donantes de Sangre... ...que me he dado cuenta... ...que yo traigo otro... ...y digo, este me suena... ...y eso es importante... ...que él no se olvida... ...con el bolí también difundo... ...sí, sí, ya, él no te olvida... ...de nosotros... ...bueno pues Hermandad Gildo, muchísimas gracias... ...muchas gracias a ti, Robert... ...gracias por venir al programa... ...que sé que estás de vacaciones... ...y has hecho un esfuerzo por estar con nosotros... ...esfuerzo que a la par es importante... ...por esto no importa el esfuerzo que se haga... ...uno viene las veces que haga falta... ...y ahora es muy fundamental... ...que estamos en la reserva un poquito baja... ...y entonces hay que motivar al personal... ...importante la labor que se hace... ...desde la Asociación de Comandad de Donantes de Sangre de Jerez... ...como importante la labor que hace en Jerez también... ...y en muchísimos lugares de este país... ...Cruz Roja... ...y Cruz Roja también, por supuesto... ...pues de esa labor importante de Cruz Roja... ...vamos a hablar en tan solo unos minutos... ...el tiempo de marcharnos... ...hasta el estudio... ...del pintor jerezano Julio Rodríguez... ...que nos habla, entre otras cuestiones... ...sobre los cursos de pintura de verano... ...de la mano de nuestro compañero Eduardo Fernández... ...en el Club del Verano nos hemos venido... ...hasta el estudio de pintura de Julio Rodríguez... ...para conocer esos talleres de verano que se realizan... ...a Julio tenemos aquí con nosotros... ...Julio, gracias por abrirnos las puertas... ...gracias a ustedes que siempre estáis predispuestos... ...cómo estás, bien y cómo llevamos el verano... ...perfecto, muy bien... ...playita, piscina... ...y un punto de trabajo... ...dolchevita y trabajo... ...el trabajo es vida también... ...bueno, cuéntanos, un taller que se está desarrollando... ...donde, bueno, la mayoría estamos viendo que son pequeños... ...eh, un taller que por cierto está a punto de finalizar... ...¿cómo se está desarrollando? ...hablanos de qué están haciendo los niños... ...pues, claro... ...una vez que se termina lo que es el periodo... ...de invierno, ¿no?... ...que va de septiembre a junio... ...pues yo en verano hago un taller... ...taller de verano... ...y está encaminado... ...hacia los que parten de cero... ...eh, casi todos son alumnos que no han estado durante el año... ...y la verdad que está muy bien el taller... ...porque... ...eh, le enseño casi todas las técnicas secas... ...como son el pastel... ...lápiz acuarelable... ...bolígrafo... ...café... ...plumilla... ...y ahora en cuestión están pintando en tejas... ...en tejas... ...están decorando unas tejas... ...y la verdad que está bastante, bastante bien... ...¿con qué técnicas se ven más identificados? ¿Cuál les gusta más? ...eh, la teja en cuestión la estamos trabajando con óleo... ...que digamos es la técnica reina... ...¿y cada uno pinta lo que quiere o...? ...cada uno pinta lo que quiere... ...bueno, ya a alguno le asesoro, ¿no?... ...la mayoría, para que sea más fácil... ...pinta en una puesta de sol... ...un paisaje... ...o flores... ...eh... ...la idea es que decoren la teja... ...y al margen de la teja, ¿qué más pueden pintar? ¿Qué han hecho durante este taller? ...pues han pintado... ...han pintado algún paisaje... ...algún animal... ...eh, le he puesto una técnica que es muy antigua... ...tú labras eso en el colegio también... ...que es darle con muchos colores de cera a un papel... ...y luego darle tempera negra y luego rascar... ...y la verdad que es una técnica muy atractiva... ...¿y cuál es la que más le gusta o depende? ...porque hay mucha diversidad... ...esa es una de las preferidas... ...¿esa es preferida? ...sí, sí, es una de las preferidas... ...y ahora cuando le ponga a pintar con café y pluma de gallina... ...tú sabes que a los chiquillos pues eso le llama mucho la atención... ...con café y pluma de gallina, suena raro... ...suena raro pero se hacen cosas chulas... ...ajá... ...bueno, es un taller que decimos... ...bueno, lo hemos cogido prácticamente al final... ...pero hay que recordar que bueno, que en septiembre retomará... ...para aquellos interesados que después hablaremos de eso... ...pero que en septiembre vuelves a retomarlo, ¿no? Correcto, a partir del 7 o 8 de septiembre... ...que porque tú sabes que cuando uno se va de veraneo... ...tanto el profesor como los alumnos... ...septiembre es un periodo de transición... ...mientras cuadran los niños... ...porque los niños tienen muchas actividades... ...mientras los padres los cuadran, cuadran la fecha... ...pues digamos que a partir del 15 de septiembre ya octubre... ...empezamos ya a caminar. Y al margen de los talleres, hace relativamente poco... ...hemos visto que tenía una exposición en la ciudad... ...estás haciendo alguna cosita más, estás preparando una nueva... ...háblanos un poco de todo ello, Julio. Pues la exposición que fue un gran éxito... ...me ha servido para que me encarguen muchos retratos... ...de hecho tengo que hacer dos o tres retratos... ...de coger algunas vacaciones... ...y proyecto pues esta misma exposición... ...itinerarla por varios sitios. ¿Pero ya hay fechas o se está en negociación hablando? Está todo en el aire... ...pero tengo propuestas de pasearla por Sevilla, Málaga... ...digamos que ya es el descanso del Guerrero... ...no es que no vaya a hacer más nada... ...pero que ya tengo la inversión hecha en los cuadros... ...ya es pasearlo... ...porque de momento no tengo ningún proyecto nuevo... ...de momento. En ese sentido entre comillas, más tranquilita. Entre comillas, porque no creo que tarde mucho... ...en inventarme algo nuevo. De hecho bueno, los artistas sois así, ¿no? Siempre tenéis que idear algo, ¿no? De tener una cosa en la mente. Sí, das un parón para coger fuerza... ...siempre hay que tengáis claro lo que vas a pintar... ...no es pintar por pintar. Ya hice yo la de ilusiones de un mentiroso... ...y esta del retratista de alma... ...que no tiene nada que ver... ...sólo que es la única persona que la ha pintado... ...he sido yo, es lo único. En cuanto a lo de ilusiones, que recordamos que tanto éxito tuvo... ...al igual que esta última... ...hay una segunda edición, si se le puede llamar así... ...¿lo tiene en mente? ¿De ilusiones o de...? Sí, bueno, incluso se me pasa por la cabeza... ...hacer como los artistas, los cantantes... ...hacen recopilación de grandes éxitos, ¿no? ...pues incluso se me ocurre... ...digamos, fundir las dos exposiciones... ...con algunas cosas nuevas... ...porque la verdad que se le puede sacar partido. Eso suena a aniversario... ...¿hay alguno cerca, alguna fecha así que destaque? Bueno, pues sí, te doy la primicia. Para septiembre de este año, no. Para este año no, pero para septiembre próximo... ...cumplo yo 25 años como profesor de pintura... ...y casi 30 como pintor profesional. Pues ahí tiene una excusa ya perfecta. Tiene una excusa, exactamente. Porque me gustaría hacer una exposición, una macro exposición... ...con los alumnos más destacados... ...los que han estado más tiempo conmigo. Hacer una exposición al ayuntamiento, hacer algo bonito. Bueno, pues ahí tiene algo importante, algo de peso, ¿no? Ya tenemos una excusa. Eso sí que es importante. Bueno, pues Julio, ¿alguna cosita más que quiera destacar? ¿Algo de estos niños y niñas? ¿Algo más? Bueno, de septiembre vamos a recordar. Aquellos que quieran información, ¿qué deben hacer? Pues os bien llamar al teléfono. Sí, dilo. 639-46-0094. Lo repetimos, por favor. 639-46-0094. O a través de... Bueno, en el Facebook mío... Me puede buscar por Julio Rodríguez... ...y puede contactar. O por WhatsApp, como quieras. Hoy en día... Hoy en día es muy fácil. Es fácil. Claro, muy fácil. Desde lo que sí. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Que vaya el veranito bien. Y nada, pues en septiembre ya todos ustedes quedan informados... ...de que aquellos que quieran, bueno, o perfeccionar su pintura... ...o empezar de cero, las dos valen, ¿no? Las dos son válidas. De hecho, hay algunos que se quedan en verano. Pues todo el que quiera hacer algo relacionado con la pintura... ...pues ya saben lo que deben hacer. Además, tengo dos turnos. Uno es de pequeños y otro de adultos. Los martes y los jueves vienen los adultos... ...y los miércoles vienen los pequeños. Y hay para todos los gustos. Sí, hay para todos los gustos. Pues lo dicho, Julio, muchísimas gracias a ustedes. Pues ya saben todos ustedes que hablábamos anteriormente... ...sobre la fantástica labor que hace en Jerez de la Frontera... ...la asociación de hermandad de donantes de sangre. Pero también hemos hecho referencia a lo que están viendo... ...en primer plano, ahora en sus pantallas. La labor, desde hace más de 100 años... ...que hace por y para la sociedad en general, Cruz Roja. Para hablarnos sobre ello y también el dispositivo... ...que tienen puesto, operativo, en las playas de Chiclana... ...vamos a hablar con Antonio Luis Vega... ...que es responsable de adjunto de operativo... ...precisamente, en esta playa. Antonio Luis, buenas tardes. Buenas tardes. No te puedes tú llegar a imaginar, Antonio Luis... ...la alegría que me ha dado verte. Igualmente, Roberto. Porque hace, yo que sé, como dicen los jóvenes de hoy en día... ...la tira que no nos vemos. Es que piensen ustedes, Antonio Luis... ...y además, yo que te conozco desde hace muchísimos años... ...siempre has sido una persona con una labor... ...y una responsabilidad de voluntario impresionante... ...y después de tantísimos años, continúas en ello. Continúas, 22 años, llevo ya en la institución. 22 años, nada más y nada menos. Uf, madre mía. Es que aquí nos van a sacar en casa la edad de nosotros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Antonio Luis, bienvenido al programa... ...me leo mucho de verte. Y es importante lo que decíamos anteriormente, ¿no? ...señar y recalcar la labor que hacéis vosotros... ...que es incomiable desde Cruz Roja, ¿no? Correcto. Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando... ...bueno, que ahora mismo estamos hablando de medios acuáticos y tal... ...estamos trabajando en muchos programas distintos... ...programas relacionados con salud y socorro... ...programas relacionados con tercera edad, con juventud... ...con todos los colectivos marginados... ...o en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera... ...y bueno, trabajamos con estos distintos colectivos... ...para poder potenciar su calidad de vida... ...o poder mejorarla de alguna manera. Oye, para ser voluntario en Cruz Roja... ...¿hace falta algún perfil, Antonio Luis? No, no realmente, porque bueno, depende de cada persona... ...pues se le puede asignar algún tipo de programa... ...que le pueda beneficiar con respecto... ...bueno, sobre todo algún tipo de programa... ...con el que pueda encajar perfectamente. Perfecto. Operativo en la playa de Chiclana, ¿qué estáis haciendo? En Chiclana tenemos un operativo sanitario... ...que consta de, bueno, siete torretas... ...tenemos cuatro botiquines, uno de ellos con médicos, etcétera, etcétera... ...tenemos cuatro embarcaciones... ...y nos dedicamos a vigilar la playa... ...a prevenir cualquier tipo de incidente acuático... ...que pueda haber en la misma. Hombre, lo ideal en este sentido, yo siempre digo... ...es que tengáis poco trabajo. Correcto. ¿A estas alturas del verano? A estas alturas del verano podemos tocar madera... ...hemos tenido muchísimas asistencias... ...porque en el mes de julio tuvimos casi 1700 asistencias... ...durante todo el verano, 38 rescates en agua... ...41 traslados hospitalarios... ...500 personas que revertían cierta gravedad... ...en cuanto a su sintomatología y tal... ...pero hemos salido airosos y bueno, creo que el trabajo de prevención... ...que realizamos, que es lo más importante... ...ha sido bastante fructífero... ...y hemos conseguido no tener ninguna víctima... ...durante todo el mes de julio. ¿Cuál es el problema por el que estáis vosotros... ...atendiendo más al personal? Principalmente, bueno, aparte de quemaduras solares... ...cola de calor, deshidratación... ...deshidratación, picaduras incluso de peces araña... ...alguna que otra medusa y tal, muy puntual... ...pero bueno, principalmente, golpe de calor, insolaciones, etcétera, etcétera... ...bajada de tensión por la estancia prolongada... ...al sol o la no hidratación continua... ...durante el periodo en el que la persona está en la playa. ¿Estáis operando, como hemos dicho anteriormente... ...en esta ocasión, este año, en las playas de Chiclana... ...correcto. ¿Vais cambiando por año? No, bueno... ¿O siempre estáis en la misma zona? En un principio llevamos ya cerca de 20 años en la playa de Chiclana... ...si es cierto que el... ¿Y por un motivo especial? No, no, son concursos públicos. Ah, bien, bien. Sí. Y estáis allí desde hace 20 años. Correcto. Normalmente, que yo creo que esto también es muy importante, entonces Luis... ...¿el personal respeta, por ejemplo, el tema banderas? Intentamos que se respete en medida de lo posible... ...siempre, nosotros tenemos una campaña, se llama... ...bueno, es el semáforo... ...en la que ponemos que igual que se respetan los colores del semáforo... ...deberíamos respetar los colores de la bandera. Verde te puedes bañar con total tranquilidad, bandera amarilla... ...te deberías bañar con precaución, normalmente por algún tipo de corriente y tal... ...y siempre y cuando el agua no supere la altura de la cintura... ...y con bandera roja no se puede bañar bajo ningún concepto. ¿Respetan? Suelen respetar. ¿Más los niños que las personas mayores? ¿Los jóvenes? ¿Son los más atrevidos? No, la verdad es que la gente en general está bastante concienciada... ...entonces, quien no... ...muchas veces no es quien no se respete, sino que a lo mejor no llegan a ver la bandera... ...y se meten en el agua sin haber visto previamente el color y tal... ...pero principalmente no hay una edad en la que las personas respeten más, respeten menos y tal. Hombre, yo lo decía... ...he hecho referencia al sector del público joven porque son un poco los que más... ...como se suele decir, lo que no idea uno, lo idea el otro. Correcto, pero sí es cierto que toda la gente que pasa por la playa de Lavarrosa... ...justamente en la segunda pista donde tenemos el módulo principal... ...tenemos el cartel con el semáforo... ...y son los padres los que se paran con los hijos para enseñarles... ...el tema de los colores, las banderas y tal... ...para que sean ellos mismos los que se fijen en los colores de las banderas. O sea que el que no estéis operando mucho este verano es una buena noticia. Correcto, es una labor de prevención. Exactamente, ¿durante el año? Durante el año tenemos otro tipo de actividades, tenemos como usted comentaba... ...tenemos actividades relacionadas con salud y socorro, tenemos servicios preventivos... ...tenemos, bueno, realmente la playa cubrimos desde Semana Santa hasta el 30 de noviembre... ...con lo cual hay un periodo bastante largo... ...tenemos servicios, tenemos series de inmigración, atendemos a inmigrantes que llegan en pateras... ...tenemos atención a personas de tercera edad, tenemos atención a niños hospitalizados... ...tenemos todo tipo de atenciones en general, banco de alimentos, etcétera. Incluso atendéis a personas también en invierno que están, bueno, sin techo... ...y que os dedicáis, yo creo que eso es una labor de verdad más que importante... ...a comijarlo, a darles manta, a darles comida, alimentos, exactamente. Sí, correcto, se va por la noche por ciertos puntos donde suelen, bueno, ciertos puntos... ...que ya están más o menos ubicados y tal... ...se les entregan mantas limpias, se les da alimento, etcétera, etcétera... ...y sobre todo también un poco de charla que muchas veces es lo que la gente necesita. Hay gente que les hace falta ser escuchadas. Correcto. Personas ser escuchadas. Si hay alguna persona que en estos momentos, Antonio Luis, nos esté viendo... ...y piense, oye, pues mira, yo la verdad me gustaría participar como voluntario en Cruz Roja... ...¿qué tiene que hacer? ...tiene que ir a la asamblea de su localidad, presentarse como futuro voluntario... ...le tomarán los datos y tal, le harán una especie de perfil, por llamarlo de alguna manera... ...y determinarán en qué programa puede encajar, también en función de lo que la persona quiera aportar. Estamos concienciados de la importancia para con Cruz Roja. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de Cruz Roja, pero hago referencia... ...a cualquier asociación, ONG, institución oficial... ...de que el trabajo del voluntariado es importantísimo. Quiero decir, sin vuestro trabajo, muchas ONGs no podrían subsistir ni existir. Correcto. Yo creo que sí. Creo que en general la gente es consciente de la labor que realizamos... ...y normalmente nos sentimos bastante arropados por el público en general. Me lo suelen comentar. ¿A partir de qué edad se puede participar como voluntario en Cruz Roja? Como voluntario en activo en ciertos programas a partir de 18... ...pero hay una asociación que se llama Cruz Roja Juventud... ...en la que pueden entrar participantes a partir de 8 años. ¿No hace falta ningún perfil? No. ¿Tener vocación de voluntario y esto? Correcto, nada más. Perfecto. Bueno, pues Antonio Luis, ¿algo más que comentar al respecto? Sí, comentar, bueno, independientemente de todo lo que hemos hablado... ...ya que estábamos hablando del tema playa de Chiclana... ...sí me gustaría hacer hincapié en que además de hacer la labor preventiva... ...que realizamos, tenemos un servicio de baño adaptado... ...para personas con algún tipo de problema, movida reducida y tal... ...hacemos baños adaptados a este tipo de personas... ...tenemos un servicio también de niños perdidos... ...en el que se le pone una pulsera con la numeración... ...y bueno, durante el mes de julio pues hemos llegado a encontrar a 69 niños... ...con este tipo de pulsera que se habían... 69 niños perdidos en la playa de Chiclana, correcto. Madre mía, ¿qué les pasa a los niños? ¿Que se desubican o qué? Muchas veces cuando hay tanta afluencia de público... ...en un momento de despiste se despitan padres, se despitan hijos... ...y al final acaban desapareciendo. ¿Y vais poniendo la pulsera? Vamos poniendo pulsera. ¿De qué forma? Se acercan al puesto principal, se toman los datos del menor... ...y se le pone una pulsera con un código... ...y a través de ese código se encuentra el niño dándonos el código... ...nosotros llamamos a los padres por teléfono... ...y decimos dónde se encuentra ubicado... ...que normalmente es en alguno de nuestros puestos de la playa. O sea, que de esa forma los padres tienen que estar más que tranquilos. Muy tranquilos. ¿Algo más que comentar, Antonio Luis? Nada más. Perfecto, pues Antonio Luis Vega, responsable adjunto de operativos en la playa de Chiclana... ...darte la enhorabuena a ti, por supuesto, y a todo el equipo por la labor que realizáis... ...que es ahora en verano y durante todo el año, más que importante. Muchas gracias. El lunes que viene nos vemos, nos vemos el siguiente. Hacemos puente, ¿eh? Perfecto. Nosotros no, nosotros no, nosotros todo el año. Gracias, Antonio Luis. A ti. Y ahora nos vamos a quedar con una de las voces en el panorama musical español... ...y que además tenemos que decir que los gertanos nos tenemos y debemos que sentir... ...muy orgullosos, más que orgullosos, porque lo está petando este verano. Hacemos referencia a nuestro David de María, que además hace unos días pasaba por este programa... ...y que ahora lo tenemos en forma de videoclip, con este tema, ¡sí te vas! Ahora vas y me dejas al compás de desamor, con el alma entreabierta... ...entre un maremoto de dolor. Ahora vas y me dejas por los laberintos del rencor. Huyes y me condenas a una libertad sin ti, donde ya no hay consuelo. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiare de ti, que no tormento... ...vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir... ...tanta paz te lleve, como calma me dejaste... ...ahora vas y me dejas con ese compás del desamor... ...que dará en tu conciencia, que habré sido un lucho perdedor. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiare de ti, que no tormento... ...por haberle dado la espalda, por haberle dado la espalda... ...preso de mi madrugada. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiare de ti, que no tormento... ...y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus arrogancias sin fin. Y si te vas, que alguien se apiare de mí, que no tormento... ...vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir... ...tanta paz te lleve, como calma me dejaste... ...pues si te vas, ahí quedaba la música de nuestro, porque él es nuestro... ...un poquito de cada uno, el corazón de David María. Vamos a continuar adelante en el Club del Verano, ya lo saben todos ustedes... ...que lo estamos viviendo intensamente, maravillosamente bien, fantásticamente... ...desde Piscina Jerez. Y ahora pues llega hasta nuestro programa una persona... ...es que yo le tengo que decir, yo se lo digo a ella, pero públicamente pocas veces... ...ahora lo voy a decir, que yo la quiero como algo mío... ...no solo por como es, que hace ya muchísimos años que nos conocemos... ...sino por todo lo que nos ayuda, nuestra educadora emocional, Mercedes Garot. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, mira que yo te veo siempre bien, y tú lo sabes, pero es que ahora en verano te veo maravillosa. Tú sabes, el morenito, una que es un poco nórdica. Tenemos otro aspecto, ¿verdad? La verdad es que el sol hay que cuidarse de él, hay que tener mucha precaución. Siempre. Pero sí que ese ratito de paseíto en el que te bronceas, porque tú sabes, las nórdicas como yo de piel... Exactamente. ...de piel salmonete, tiene que tener cuidado, pero sí que favorece, ¿verdad? Nada más que... Muchísimo, muchísimo. ...un toquecito de labios, y eso ya está una divina. Fantástico. De todas formas, la piel hay que cuidarla, siempre hay que protegerla ante el sol... Pero claro, nos ponemos nuestra protección, nos damos un paseíto, y poquito a poco vamos cogiendo... Ese tonito tan bonito, bronceado. Mercedes, hoy vamos a hablar sobre las piedras armonizadoras, que nos hacen muy bien también. Sí, mira Robert, estando tú de vacaciones, estuve aquí en uno de los programas con Eduardo, y pusimos camilla, hicimos una demostración de masaje con la piedra Shungit. Hoy voy a hablar un poquito de ella, porque aquel día como que no dio tiempo. Mucho tiempo. Sabe que los programas van súper cortitos de tiempo, y ha tenido buena repercusión. Vale. Nos quedamos con eso, con la buena repercusión de esa sección que hiciste con nuestro compañero Eduardo Fernández, como va a tener buena repercusión el tema que vamos a hablar hoy. Pero va a ser en dos minutos. El tiempo de dar este repaso por lo de camarades. No. No.